Hola, soy Lizy Cenicero, soy directora de la Orquesta Iberoamericana. He dirigido muchas orquestas, pero esta orquesta nace con una finalidad especial y diferente. Es una orquesta profesional, que es uno de los proyectos de la Fundación Manos a la Obra. La Orquesta Iberoamericana nace en este año, en abril del 2019, con una temporada de conciertos, que es un concierto al mes. Además, la idea de esta orquesta es elevar el nivel de las orquestas mexicanas para presentarlo ante el mundo, pero al mismo tiempo generar nuevos públicos y hacer que la música llegue a cualquier segmento de la población. La Orquesta Iberoamericana inicia con un proyecto que es llevar un concierto al mes con un objetivo especial. En algún momento nuestros conciertos están dirigidos a elevar la música de los compositores, en otros momentos a hacer que los niños se enamoren de la música, en otro concierto, a hacer que los jóvenes se acerquen. Entonces diseñamos los conciertos de acuerdo al impacto que podamos nosotros tener. Es decir, por ejemplo, en abril hacemos un concierto para los niños, para que se llene de niños y con música que les guste a los niños. Hicimos hace dos temporadas, dos meses, un concierto con la música de videojuegos, con la idea de que los jóvenes que generalmente no han ido a ningún concierto se presenten y vean la música que les guste. Algunas veces es como hacer que se enamoren por medio de lo que ya les gusta. Entonces, por ejemplo, con la música de videojuegos fue una sorpresa para nosotros porque el 80% de la gente que se presentó al concierto nunca había ido a un concierto en vivo. También buscamos que cada foro sea acercar a México a sus lugares importantes, a sus raíces. Nos presentamos, por ejemplo, la primera vez en la Biblioteca Vasconcelos, que es un tesoro, una de las mejores bibliotecas de Latinoamérica. Nuestro siguiente concierto fue en la Sala Ponce, en Bellas Artes, en el Museo de Antropología, en el Museo José Luis Cuevas. Hemos ido cambiando de foros hasta llegar a final de año al Monal. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú seguiste los conciertos de la Orquesta Iberoamericana, bueno, pues a final de cuentas conociste museos, viste lugares bonitos, conociste cosas que te pertenecen y que a veces no nos damos el tiempo de ir y visitar, de saber que son nuestros lugares, que son parte de nuestra historia. También estamos muy comprometidos con la música y con los compositores mexicanos. El 1 de diciembre hicimos un concierto con la música y los compositores vivos. Lo que tenemos también es el placer de llevar música que la gente no conoce. Una de las cosas maravillosas es que nosotros tenemos otro programa que se llama Uno por Uno. Este programa Uno por Uno significa que por cada concierto de temporada, en uno de estos foros que nos pertenecen, que son historia, que son raíces, que son muy lindos, también llevamos un concierto a algún lugar de alta necesidad. Entonces hemos ido a internados, a salas de hospitales, esplanadas, cualquier pueblito, porque también nuestra obligación es llevarlo ahí. Y eso es maravilloso porque eso es gracias a nuestros benefactores. Por ejemplo, Bedoyecta, que a la hora de estar apoyando, nos permite que nosotros llevemos la música a estos foros, pero también que la llevemos a esos lugares de alta necesidad. La música de concierto se le conoce así porque es la música que se toca en salas de concierto. Por ahí hay algunas confusiones de que si la música clásica, lo que pasa es que la música clásica es una música que pertenece a un periodo, un periodo, Händel, Mozart, que Beethoven ya hace la transición. Música de concierto es la música que se lleva a las salas específicamente generadas para de concierto. La música o lo que nosotros hacemos, como los conciertos, están dirigidos a todo público. Nos ha pasado que de repente pueden pasar bebés, que pasen los bebés, pueden pasar niños, que pasen los niños. Generalmente son los más divertidos los que están dirigiendo y los que están disfrutando. La música, la buena música es para todos. ¿Cuál es el público? Bueno, nosotros vamos de acuerdo al tipo de concierto a diferentes públicos. Queremos llegar a los más altos niveles, incluso hay posibilidades de que la orquesta salga el año que entra, que se presenta en Rusia. Al público internacional con la idea de que México sea enaltecido como los buenos músicos que tenemos, pero también que la gente en cualquier pueblito, en cualquier lugar, reciba la música. El asunto con los niños es un asunto maravilloso, porque los niños cuando reciben la música en buen tiempo se acostumbran a ella como algo natural. Los niños que más les gusta la música son aquellos niños que su mamá les cantaba, que lo veían como parte del día a día. Y si tú llevas a un niño a un concierto y él lo ve desde chico, lo tiene como natural. Yo lo veo con mis hijos porque es maravilloso que ellos se están acostumbrados a los conciertos y lo disfrutan. Los artistas tenemos la obligación de quitarle a la sociedad tanto problema y de llevarlos a la belleza. Los artistas somos los médicos de la sociedad. Tenemos la Orquesta Ibar Americana, tiene un proyecto muy lindo, este proyecto se llama Embajadores Kids. Y lo que nosotros buscamos es que los niños sepan que al tener buenas calificaciones y estar estudiando algo que tenga que ver con arte, los niños se hacen mejores ciudadanos. Este proyecto los niños se incorporan, tienen su credencial, cuando van a los eventos o los conciertos especiales para ellos reciben premios. ¿Para qué? Para que los niños se sepan que su aportación es ser buenos ciudadanos, ser gente que estudie, ser gente que se prepare, ser gente que tenga el arte dentro de sí. Cuando nosotros estamos abocados al arte buscamos la belleza, inevitablemente somos mejores personas. Para nosotros es un privilegio que Bedoyecta sea un benefactor. Si Bedoyecta es una empresa que se dedica a hacer que la gente viva mejor, que tengas fuerza para cumplir tus proyectos, y no solo eso sino que también se preocupa por llevar arte, por llevar deporte, pues la verdad es que somos una empresa realmente comprometida con la sociedad. Nosotros hemos recibido el apoyo de Bedoyecta y nos sentimos muy contentos y muy comprometidos. Ha sido una empresa que no solamente ha sido de alguna aportación y los apoyos, sino que está comprometida, que va con nosotros a los conciertos, que le da a su gente conciertos y que ellos mismos están comprometidos con esto. Entonces para nosotros tener como benefactor a una empresa como Bedoyecta es un regalo. Es un regalo doble porque si está comprometida con la sociedad, si hace cosas por el deporte, por los deportistas, por la cultura, y nosotros los artistas nos sentimos muy bien de que la empresa realmente esté avalando nuestras actividades. Lo que nosotros pretendemos en la temporada 2020 es que se consolide la orquesta, pero que la gente ya sepa y esté esperando cada concierto. Para nosotros ha sido maravilloso porque tenemos un grupo de seguidores que llegaron a un concierto y después ya se meten a las redes a ver cuál es el siguiente concierto. Buscamos es que la orquesta se solidifique, pero también haga conexiones con las otras áreas. Es decir, que empecemos a hacer Premier con Arte, que es un programa que tenemos que es que ya las empresas, en lugar de que entreguen un marco de metal o de cristal, entreguen una obra de arte a un artista mexicano. Van a gastar lo mismo las empresas, va a ser parte de los impuestos, pero van a estar ayudando a artistas mexicanos a que se consoliden económicamente. Tenemos otros proyectos que es sacar que las empresas adopten una orquesta infantil en un internado, por ejemplo. Seguiremos con la temporada en un concierto al mes, cambiando los foros. Nuestra intención es no repetir ningún foro este año. Bueno, quizá Bellas Artes, alguno de esos foros consentidos, pero que tengamos el mismo trabajo y que lleguemos a mucha más gente por parte de los conciertos filantrópicos, que es el uno por uno. Pues les agradecemos muchísimo. Este año ha sido un año maravilloso. Ser familia es un regalo. Estamos muy agradecidos con Bedoyecta por este apoyo que ha tenido para con nosotros. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Los invitamos a que seamos cultura, a que seamos arte. Cada que alguien busca la belleza, se aleja un poco de dañar a la gente, de dañar a la sociedad. Entiende que hay que culturizarse y culturizarse es estudiar. Culturizarse es tratar a los demás con respeto. Nos da muchísimo gusto todo lo que hemos logrado este año. Estamos encantados de ser familia Bedoyecta y estamos seguros de que será un maravilloso año. Síganos a nosotros, a Bedoyecta, con todo lo que estamos haciendo. Gracias. 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 Gracias.